Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok en arroba milquense tv y arroba Raimundo Tenorio. La semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un prepago de pagares de deuda externa por 894 millones de dólares que vencían en abril próximo, en abril del 2025, con el propósito de liberar depresiones de pago a la siguiente administración. Así como también anunció un refinanciamiento por 181 mil millones de pesos por vencimientos de los tres próximos años. Pero quién mejor para analizar y explicarnos los costos y beneficios de estas negociaciones que Adriana Hernández Sortiales, a quien le agradezco, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, doctor. Un gusto estar una vez más contigo en tu programa de Cuentas Claras. Te lo agradezco mucho, amiga mía, porque quién mejor para ti para explicarnos que justamente las finanzas públicas, si algo se procura en la buena administración de especialistas como tú, es tener equilibrio en esas finanzas públicas. Y cuando no lo hay, hay déficit público y como si fueran finanzas personales, se tiene que cubrir con deuda. Así es. Como lo has dicho, en el presupuesto de egresos o en las finanzas públicas de nuestro país, tenemos dos necesidades de financiamiento. Estas dos necesidades son, uno, el déficit o financiamiento neto total. Es decir, cuando nuestros egresos son más altos que nuestros ingresos, hay una diferencia y entonces esto se financia generalmente con deuda. Para 2024 teníamos, por ejemplo, un déficit de 1.9 billones de pesos y que obviamente se iba a estar financiando con endeudamiento. El segundo elemento son las amortizaciones de deuda programadas para un año determinado, 2024 o 2025, como es lo que estamos analizando en esta tarde. Bueno, entonces, en esta segunda opción se incluyen los vencimientos asociados a instrumentos de corto plazo, pero no se considera la revolvencia. Lo que se hizo en días pasados es justamente pagar o anticipar estos vencimientos, que si bien no nos van a dar, no podemos decir que van a disminuir el monto de la deuda, sino simplemente libera presión para el siguiente año. En nuestro presupuesto de egresos, recordemos que si fueran 100 pesos, cuando empezamos a pagar el costo de la deuda, que son los intereses del endeudamiento total que tenemos, más las participaciones y las pensiones, se nos acaba la mitad de nuestro presupuesto. Es decir, 50 pesos se van en todo ello y el costo de la deuda se lleva a 20. Entonces, 1.8, 18, perdón. Entonces, lo que se hizo con este paquete de refinanciamiento es que para 2025, que es el primer año de la siguiente administración, el costo de la deuda disminuye, mi proyección es de alrededor 50 mil millones de pesos, pero que también disminuye esta amortización al capital. En el caso de la deuda externa también hubo una colocación, un refinanciamiento, perdón, que disminuye esta presión. Entonces, si nosotros disminuimos la presión o el presupuesto dirigido hacia el costo de la deuda, estos más o menos 50 mil millones de pesos que no tendríamos que pagar el siguiente año, se podrían utilizar en otro tipo de programas al interior del presupuesto de egresos. Y además no se tendría que presupuestar más. Recordemos que Hacienda tiene un estimado cada año de que el costo de la deuda no debe de crecer junto con la amortización más allá del 4% de PIB. Entonces, esta estrategia que hicieron es para mantener esa trayectoria y entonces el presupuesto no se eleve y con ello puedan transitar hacia la meta que se están estableciendo de disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, en palabras más coloquiales, no estamos pagando la deuda, simplemente estamos ampliando el periodo de pago, lo estamos pasando hacia otros periodos y ahorita nos protegemos contra volatilidades y contra, en el caso de la deuda interna, pues que estamos teniendo un poco de riesgo por el tema de la reforma que se viene, entonces es mejor pagarlo y enfrentar ese riesgo en el corto plazo. Claro, sobre todo bien, Adriana, porque lo acabas de citar. Es decir, el gobierno se ha seguido endeudando. Este mito que construyó Andrés Manuel López Obrador en estos cinco años y diez meses de que no se haría crecer la deuda, pues se derrumbó a pedazos con las estadísticas que se generan en la propia Secretaría de Hacienda, que creció en más de seis billones, un seis con doce ceros la deuda. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, en este comunicado que desde julio del 2019 se han hecho pagos anticipados, pero de documentos que pagaban una tasa del 3.5, ¿por qué pagar anticipadamente esos instrumentos que traen una tasa baja y ahora como nueva deuda tomar tasas, por ejemplo, domésticas de más del 10 por ciento? Sí, lo que pasa es que son estrategias que se utilizan en el corto plazo. Nuevamente, ahorita se está esperando que con la discusión que viene sobre la reforma fiscal, pues lo hemos visto. Nuestro peso ha perdido alrededor de dos pesos por dólar en menos de un mes. Entonces, para anticipar esta caída, esta depreciación del tipo de cambio y también movimientos volátiles en las tasas de interés en el caso de la deuda interna, es mejor protegerte por ahora. Yo sé que no es una estrategia ideal, pero por ahora te proteges de ese riesgo pensando que en el futuro pueda estabilizarse, pero el costo es muy alto porque estos, como bien lo dices, esta deuda está financiada con una tasa de máximo 4 por ciento y Hacienda no nos dice a qué tasa refinancio esta deuda. Puede ser entre el 6 y el 10 por ciento y esto es más caro. O sea, es cubrirte de una manera más cara ante el riesgo de las decisiones que se están tomando en este momento en nuestro país. Sí, alguno de mis alumnos que les doy asesoría por Zoom, mi querida Adriana, me decía, oiga, profesor, ¿no es tanto como pagar la tarjeta extranjera, la Amex, que está en dólares, pagarla con la Amex de moneda nacional? Sí, es lo que se está haciendo y solamente para disminuir este riesgo. Es decir, pues en el tema con lo que le estamos pateando el bote hacia el futuro, eso es lo que se está haciendo con la finalidad de lanzar también señales hacia el extranjero, hacia los inversionistas, de que al menos tenemos un ambiente controlado en el manejo de la deuda y de las finanzas públicas por ahora en cuanto a las decisiones de política que se están tomando en el ambiente financiero, pues estamos de cierto modo protegido y podemos criticarlo de cierto modo, pero de alguna manera Banco de México, Hacienda y en su momento el gobierno federal tienen que salir y decir y hacer anuncios que estabilicen lo que ha sucedido en estas semanas, el tipo de cambio, las tasas de interés, la salida de capitales y esta es una señal de las que se está enviando para amortiguar un poco el efecto de las decisiones que se han tomado en días recientes. Justamente en esos comunicados, mi querida Adriana, ¿quién mejor que tú para explicarlo en cuentas claras? A ver, este año vamos a terminar casi con un 6% de déficit público como proporción del valor del Producto Interno Bruto. Y según el secretario de Hacienda que salió a anunciar en cosa de dos minutos un comunicado donde dice, hacia adelante vamos a diluir ese déficit para llevarlo hasta niveles del 3%. ¿Cómo será esto posible con estos niveles de tasa de interés? Yo creo que no va a ser posible y una de las primeras señales que se tienen que enviar, que tiene que enviar la siguiente administración es que el déficit, la disminución del déficit de proporción del PIB no va a ser tan rápida. O sea, pasar del 5% al 2.5% del PIB no se va a lograr en un año. Hacerlo implicaría reducir en gran medida el presupuesto hacia programas sociales, hacia gasto corriente en cuanto a salud y educación y algunos proyectos prioritarios. Y eso debilitaría a la población y también a las finanzas. Entonces yo creo que una de las primeras señales que se tienen que lanzar es que si bien se va a continuar con la disminución del déficit, tiene que ser un poco más lento. Tiene que ser a lo mejor en el primer año pasar del 5% al 3.8, 4.2% del PIB y continuar así hasta 2027 llegar a la meta establecida. Pero yo creo que se tiene que relajar un poco esta promesa que se ha dado, se ha establecido en los criterios de política económica publicados durante este año. Sí, Adriana, en estos casi cuatro años que tiene ya cuentas claras, tú has sido un pilar importante en el programa para explicarnos en estos años justamente la evolución de las finanzas públicas y que ahora que se lleva a cabo el cambio de gobierno vendrán esos criterios generales de política económica. ¿Crees que hay algún golpe de timón, por ejemplo, para reconvertir muchas de estas propuestas, por ejemplo, del sistema fiscal para gastos de cuidados, etcétera? ¿Crees que en algo podríamos tener esperanza? Pues yo baso mi esperanza en al menos en la relajación de la promesa del déficit, porque eso ampliaría el espacio fiscal para hacer otro tipo de modificaciones en cuanto a programas sociales, ampliar la base, crear, por ejemplo, el sistema nacional de cuidados. Si no relajamos esta promesa del déficit del 5 al 2.5 por ciento del PIB, no va a haber forma de que se puedan atender nuevas promesas e incluso las que ya van en camino de algunos programas sociales. Entonces yo el cambio de timón que espero es verlo en la propuesta que se tiene del déficit, en una reingeniería del gasto, a lo mejor unos ajustes de gasto de presupuesto en algunos proyectos prioritarios, como Dos Bocas o el Tren Maya, que se disminuye el presupuesto que se asignó y redireccionarlo hacia programas sociales. Yo creo que sí podríamos ver una reingeniería del gasto y ojalá veamos una disminución menos agresiva del déficit. ¿Y la posibilidad, crees tú, de que haya alguna reforma en materia de ingresos? En materia de ingresos creo que todavía hay un gran espacio que se puede hacer en materia de recaudación, sobre todo a las grandes empresas transnacionales y también que se pueda dar un acercamiento con los grandes contribuyentes, generar nuevos otros esquemas, como el régimen simplificado de confianza que ha mostrado buenos resultados, a lo mejor ampliarlo, no sólo a tres millones de pesos anuales, sino a lo mejor 15 o 30 millones de pesos anuales y que acerquemos a la gente a que pueda tener una relación adecuada con el SAT y que juntos construyamos el país del bienestar que todos queremos. Pues ojalá ya así sea y sobre todo en bien de que no se siga adquiriendo más y más deuda con la que van a cargar las generaciones futuras. Así es, o como lo hemos dicho aquí, la deuda no es mala, pero al menos sí que la deuda no se vaya a gasto corriente, que se vaya a proyectos prioritarios que traigan un rendimiento y un retorno esperado para la población y que no estemos financiando con deuda una tarjeta de crédito. Claro que sí. Bueno, Adriana, pues como siempre te lo agradezco muchísimo porque tú vas a ser un pilar importante para explicarnos lo que viene en materia de finanzas públicas de aquí, al menos en lo que se presenta hacia el 2030. Sí, aquí estaremos el resto del sexenio si así no nos permiten tus servidores. Ya lo creo que sí, amiga mía. Te lo agradezco mucho, Adriana. Un abrazo hasta donde te encuentres. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas. Bueno, pues como lo ve el escenario de responsabilidades de deuda interna y externa para el gobierno no puede ser resuelto simplemente con renegociaciones, sino con severos ajustes fiscales o incremento incluso de impuestos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Adriana Hernández Hortiales. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en Mexiquense TV Canal 34.2. Estás viendo Cuentas Claras.